Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para empezar esta semana. Y si ustedes decían que este video va a ser corto, pues no, mis amores, lo siento mucho, va a haber segunda parte, porque el chisme está buenardo. Y sí, también a la gente que me comentó en mi última publicación de TikTok, también va a salir al final del video, del último video. Vamos a empezar para que esto no se haga tan largo como siempre. Pero mejor, tienen chismecito para el almuerzo, tienen chismecito para el lonche. ¿Toman lonche todavía, amigos? Resulta pues que los rumores de la Kylie embarazada estaban saliendo por todos lados. Y la chica muestra esta foto. Entonces todo el mundo quedó y elijo por dónde se fue. Igual ya sabemos que la Kylie es perfecta ocultadora de cosas. Recuerden que a la Stormi no la conocimos hasta cuando nació, creo. Así que vamos a ver si sí era verdad y está ahí engañándonos un poquito. Para todos los que me estaban preguntando por Nodal y Belinda, y sí, yo también pensaba que habían terminado, pero yo decía, pero si estaban ahí disfrutando en los parques y después terminaron. No, mami Belinda, yo iba a ir a tu boda. Esta era tu oportunidad de ser feliz. Y la cosa se encendió porque el Nodal había borrado todas las fotos. Pues yo entro y solamente hay un ratón ahí en su perfil. Ahora esta situación ha provocado gran revuelo, pues ya no se encuentran las fotos en la cuenta de Christian Nodal. Y yo sé que es raro, pero encontré este video donde él explica por qué pone el ratón este. No sé si sea la primera foto que subí o borré todo lo que había detrás, pero el rollo que Spirit y González es mi, bueno, pues es de mis personajes favoritos, y siendo que soy yo, no sé por qué, porque se supone que es el ratoncito más veloz de todo. O sea, como que el Spirit y González es su amuleto de la suerte, porque va a venir algo grande, algo nuevo y nada que ver, no terminaron con la Belinda. Seguimos en pie de la boda, vamos porque vamos. Otros que fueron a boda y los captaron fueron Zendaya y Tom. Ya sabemos que andan en algo, ¿no? Pero nos gusta ver momentos cuando las parejas se llevan así de bonito, así que aquí les presento uno de los pocos momentos que podemos apreciar de ellos. Le estaban pidiendo a Leon Leiden que saque su canción porque había hecho un dúo con Lua, pero él ha decidido deslindarse de la canción, ya no la va a presentar y explica sus razones. Me cuesta mucho trabajo decirles esto, pero tengo que hablar. Hace algunos meses hice una canción junto con Lua llamada Lento y Contento y a ustedes les gustó tanto que desde entonces nos han estado pidiendo todos los días que la saquemos. Sin embargo, en estos momentos Lua se encuentra involucrada en una situación de la cual no voy a hablar en este video, pero va en contra de mis valores, va en contra de mi moral y de mi manera de ver el mundo y por esta razón he decidido salirme de la canción. Realmente me cuesta muchísimo trabajo tomar esta decisión y de corazón espero que lo entiendan, pero en estos momentos lo más importante es tomar la decisión correcta y para mí la decisión correcta es no involucrarme en estos momentos con Lua. Espero que lo entiendan y estoy muy emocionado por toda la música que se viene. Les prometo que vamos a estar trabajando todos los días para darles lo mejor. Es el Ayo. Más o menos ya sabemos todo el proceso que está llevando Lua y acá en un comentario lo explican también. A Lua se le ha acusado de... Hacia las mujeres, a las personas que lo acusan tienen audios como pruebas. Entonces quiere decir que el proceso si sigue en pie, vamos a ver qué dice la justicia. Él también responde, León, tengo el corazón roto por no poder sacar la rola, pero hay que hacerlo correcto. Sí, la verdad te ibas a complicar y en esa canción, en ese video iba a llegar bastante hate, eso sí es cierto. ¿Qué está pasando con Brianda y Adriano? Pues acá le comentan a la Brianda, no sé por qué. Más o menos para sacarla de quicio. Le dicen Rayo y Dacia, Anto y Adriano. Va a suceder otra vez, como que van a volver, ¿no? Esos parejas de esta chica. No se puede salir con personas que tengan ex, pregunta ella. Riéndose, pero no creo que sea tan riéndose, pero bueno. Me dio molestoso también ese comentario. Luego Adriano coloca como que no te obligaré a estar conmigo. Yo no digo las cosas que no siento. Y ella le pone, oye, te quiero. Como para que quede claro que sí, están muy bien. Y ya hay que olvidarnos de Anto. Lo que pasa, lo que pasa es que en un video que subió Nicole, justo Nicole dice que las tres amigas que están ahí, o sea, las tres involucradas en el video, todavía tienen algo con su ex. Pero vamos, puede ser otro ex. Pero ya sabemos que la relacionaron de frente con Adriano. Igual en los comentarios de ese video, más se enfocan en FedeCol, en FedeCol, más que Adriano y Antonella. Así que enfoquémonos en FedeCol, creo que ella lo quiso decir por ella. Imagínate que te recuerden a la ex a cada rato, de verdad molesta, fastidia. Yo le digo que fastidia. Vamos con Fede, que tiene un fan secreto. No tan secreto, pues Mau aclara que es fan de Fede desde que tenía un año, dice. Es el único que sigo desde que tengo como un año y, güey, soy fan. Entonces, el punto es que ayer le conté un chisme, el chisme de lo que pasó en mi pelea con Izzy. Se la conté a él, pero obviamente no me contesta. Y yo necesito su consejo porque él me ha salvado de todas, aunque no lo sepa. Aunque no me conozca, no sepa quién soy, él me ha salvado de todas a todas. Entonces, güey, Fede, contéstame, no paro. Fede, contéstale, pues, es tu fan. Ahí hagan fuerza en los comentarios de Fede para que vaya y le conteste a Mau. Tal vez hay un verdadero chisme en ese audio. No saben, pero la Mitch se operó. Se operó una cirugía estética, claramente. Y le desean mucha suerte. Dios te guarde, Mitchita, todo saldrá bien. Hermosa, mucha suerte, le dice Mon Andrea Cuadros. Porque sí, es algo riesgoso. Así que vamos a desear suerte en su recuperación también, que le vaya súper bien. Y no solamente ella entró a cirugía, sino también el Lady. El Lady salió más rapidito y mostró que ya estaba con la nariz lañata operada. No muestra los resultados porque de ese y eso todavía lo sacan como en 7 días. Pero ya vamos a ver cómo le queda. Igual él también está respondiendo en los comentarios. Eso, como tú te sientas al 100%. Muchas gracias, amigas, y estoy con Cuervo. Y así también respondió a otros comentarios que le deseaban el bien en su recuperación. Sí, que les vaya bien y que no se complique nada. El amigo Frank está bien conversador últimamente en sus últimos live. Pues ahora ha opinado de César cómo le caía. Y por ahí dijo unas pequeñas palabritas para Césaria. César es una persona muy agradable. O sea, yo he hablado con él. Inclusive me lo he topado en fiestas. Hemos enfistado juntos. Y la neta, es una persona muy agradable, ¿saben? Yo, antes de conocerlo, yo les decía aquí a todos que... Me decían, ¿qué opinas de César? Y yo, es que no puedo opinar nada, ni bueno ni malo, porque no lo conozco. Ahora ya lo conozco y la verdad, yo opino muchas cosas muy buenas de él, ¿saben? Él es como bien light, cotorrea y así. Y no hemos colaborado porque no queremos como... Que hay un pedo donde no hay un pedo. Pero nosotros hablamos. O sea, somos amigos, pues. Yo me junto mucho con Rod y con Carol. Somos como un team siempre que salimos. Y él cuando va, va con Carol y así. Entonces, pues ahí es donde yo me lo topo. Y hemos platicado muchas cosas, pero la neta, es muy buena. Y en base a su chip, pues no tendría algo que opinar. César ya suena raro, no sé. César ya, como que te van a abrir. Ríanse, pues. No solo habló de César ya, sino también habló de Carol y lo que tenía con César. Y como que a él sí le gustaba esa relación, ese chipeo. Pero que no le pusieron las suficientes ganas. No sé. Es que César es un poquito voladito. Y Carol para mí es... Pues es mi amor. O sea, inclusive hasta en mis contactos la tengo como amor. Entonces yo la quiero mucho y trato de cuidarla mucho. Yo hubiera apoyado eso. Porque es mi amiga y al final de cuentas, pues. Los amigos se tienen que apoyar en malas o buenas decisiones. No voy a dejar que cualquier persona se le acerque. Pero. Pues sí. O sea, si él hubiera echado ganas. La verdad, yo no sé qué pasó. Yo no me meto en sus problemas. Pero si Carol lo quiere y ella está a gusto ahí. De verdad, yo siento que la mayoría habla bien de Carol. Me parece que en sus videos de Carol tampoco hay que estar recibiendo tanto hate. La cosa está bajando. Está bueno el camino. Y le preguntaron, porque tenían que preguntarle por Katia. Y por qué borró la felicitación. Me imagino de su cumpleaños. Dieron que por qué borraste la felicitación a Katia. Pero luego, literal, dió a entender que Katia no la había saludado. No lo saludó por su cumpleaños. Te felicitó Katia. No. Pero no pasó nada. Tranquilo. No hay lío. Y también aclaró este problemita. Porque este video sí lo vi. Donde decían de que Katia como que se sintió incómoda con la presencia de Fraga en un en vivo. Primero ella lo saluda cordialmente normal. Saludos para Daniel Fraga. Que está acá en el en vivo. No sé si ya se fue. Aquí sigue. Saludos. Pero ya luego, justo en esta partecita. Ponen el comentario de Fraga diciendo. Ya me voy para que tú no te vayas. Pero ella ya se estaba despidiendo desde hace rato. Y dan a entender que estas palabras fueron directo para Fraga. Ni al caso. ¿Qué está pasando? Le ve nomás para avisártelo, amigo. Caes mal, mijo. Caes mal. No todo el mundo gira a tu alrededor. Entonces Fraga dice que no. Que lo que él puso todo es en buena onda y en broma. Y no se sintió ofendido por el comentario ni nada. Pues es que no es. No sé. Yo siento que el problema no son las personas. ¿Saben? O sea, nosotros. Siento que el problema es el fandom. ¿Saben? Porque a veces el mismo fandom. Por ejemplo, yo vi que subieron un video de Katia diciendo. No todo el mundo gira alrededor de ti. Y yo. Y tenía un comentario mío donde yo le puse. Ya me voy para que no te vayas de live. Pero o sea, yo se lo puse jugando. ¿Saben? Y todo el mundo como que empezó a tirarme. Que yo. Que pensaba que el mundo giraba alrededor de mí. Pero realmente no. ¿Saben? O sea, el problema no es la gente. Sino. Más bien el problema es la gente. No es nosotros. Sí. Porque tú puedes estar bien con la persona. Pero luego la gente con tanto que dices. Dices. Güey, yo no tengo pedos. Y al rato se termina clavando. Ajá. Incluso este tipo de cosas. Hacen que tengamos pedos entre nosotros. ¿Saben? Así es. Yo creo que si Fraga tuviera algo en contra de Katia. O Katia en contra de Fraga. ¿Para qué entraría al vivo? ¿Para qué haría bromas? Me imagino que así se llevan. Bueno, pasando con Katia. Justo, justo. César. Hace un TikTok donde dice. Césaria. Cuando dicen que Césaria nunca fue real. Y ella dice. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? ¿Quién dijo que no? O sea, puede ser o no sé. Mientras nos asombramos con esta respuesta. Felicitamos a César Diego. Al millón. En YouTube. Este es un mensaje que te da YouTube. Está en inglés. Está en inglés. A ver. One mission no sé qué más. No, no sé inglés. No sé inglés. ¿Tú sabes inglés? No. No sé los leyeras, pero soy malo para inglés. Pero eso no lo leo. Pero bueno, mira. Contigo yo. Está hermosa, eh. Y ya viendo ahí su canal de YouTube me enteré de este video donde están haciendo retos otra vez la Kim con el César. Y dicen, ya pues, ya que estamos haciendo retitos, ¿por qué? Vamos con los besitos de frente, mano. Como para no perder la costumbre, vamos con más besos. Vamos a echarle un millón muy bien logrado y ganado. Se la disfrutó hasta el millón, ¿o no? Igual, igual acá algo que nos dejó, ¿no? Pensando. El César diciendo de que le gustan más los besos de la Kim Chantal. Yo creo que de Kim Chantal. ¡Ah, ya, güey! No, pues ya. De la Kim Chantal. Y como leía en los comentarios, si hubiera estado Katia a su costado, tal vez diría, sí, me gustan más los besos de Katia. O sea, sí, eso es cierto. No puedes tomarlo como 100%, ¿verdad? Porque es obvio, si la persona que está a tu lado, tú tratas de quedar bien. Y encima en cámara, peor, ¿no? Él solo sabrá cuál beso le gustó más. ¿Ustedes cuál beso creen que le gustó? Yo lo comparo porque ellos mismos lo están comparando. Ese César Pantoja está que prende las redes, ¿no? Ya que hablamos de los Pantoja Pantoja, sí, vamos a entrarle. Vamos a entrarle a las actualizaciones, pero antes. Carlos hace un TikTok mencionando por qué algunos tiktokers famosos no quieren colaborar con él. Porque no es polémico, porque no le gusta la fiesta, porque no le gustan los shippeos falsos, porque no es hipócrita. Que eso podría ir para cualquiera, o sea, literal para cualquiera. Y en los comentarios de frente fueron con J.D. Pantoja. Ey, no vayan a etiquetar a J.D., dicen. Soy la única que pensó en J.D. Entonces es la clara mejor. Este video no habla de Jukilop. Dejen de armar problemas donde no hay. Literal etiquetaron a J.D. Pero en las buenas nuevas de esta sección, creo que voy a hacer una sección. Y ahora que siempre hacen contenido. Ahí me pueden poner cómo se puede llamar la sección de los Jukilop. ¿Por qué no va a ser Jukilop? No, ya me voy a parecer al mago RG1 diciendo Jukilop. Siempre original, nunca copiona. En las cosas buenas, pues, Karol le hizo un trend a la canción de Kim. Y empezó bailando Lamont. Y Juan de Dios, pues, le puso te amo. Hermosa también le pone Karol. Para actualizarles voy a subir el trend de la Fer hoy día en mi otro canal de TikTok. Y cuando hagan más el trend de Jukilop voy también a subirlo. Para que se lo aprendan, pues. Y bueno, bueno, al chisme, al chisme.